Tienen mucho trabajo por delante. No todo será fácil. Tendrán que pasar por mucho. Pero al final, son ustedes los que cambiarán su mundo. Muchas civilizaciones atravesaron este camino. Ustedes también lo pasarán. Porque son ustedes los que ese gran cambio del que ya ahora empieza el futuro feliz de su civilización. Porque son ustedes los que levantaron este sol. El sol de la verdad. Un largo camino está por delante. Pero ustedes están unidos y juntos podrán superar todo. Y cuanto más haya de ustedes, más rápido y fácil podrán atravesar este camino. Este camino es camino de la verdad. Y la verdad es como el sol. Brilla para todos. Gracias, amigos. También aprovechando el momento, quería personalmente expresar mi gratitud a todos los participantes. En particular, me gustaría darte gracias a ti, Leslie. Y pasarte el saludo del mismo Shani. Que sepas, Leslie, tienes un gran futuro. Y recuerda, te estamos observando. No nos decepciones. No nos decepciones. Gracias, amigos. A todos les deseo el amor, bondad y paz. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuaremos. Solo déjenme recuperar el aliento.